Buenas cabros de YouTube El saludo a weo no Buenas cabros como están Bienvenido una vez más a este canal Dedicado a Monster Hunter Pokémon, emuladores Y todo eso El día de hoy venimos con la segunda parte de Emuladores para Pokémon Legend Arceus Y el día de hoy traemos el emulador Que funcionó mejor Cuando se estrenó el Pokémon Legend Arceus que fue Ryu Jinx Ryu Jinx que nadie lo quiere Porque todos quieren a Yuzu Porque aquí en la encuesta de Nuestro servidor de Discord Que está Aquí El 94,34% Utiliza Yuzu Pero Ryu Jinx nos tapó La boca Y cuando apareció Pokémon Legend Arceus Funcionó mejor que Yuzu Ryu Jinx funcionó mejor que Yuzu Así que dije ya Vamos a hacer un tutorial De cómo utilizar a Ryu Jinx Para que la gente sepa Cómo se instala Aunque ya lo hice una vez Pero hay que actualizarlo al 2022 Y toda la actualización La configuración Lo que debe tener Etcétera Para que el Ryu Jinx Le funcione súper bien Y tenga los dos emuladores En caso de que salga un juego próximamente Y usted tenga ahí los dos emuladores Y pueda decir Ah no me funciona mejor en Ryu Jinx Ah no me funciona mejor en Yuzu Entonces ahí usted va A los comentarios de mi canal O se va directo al servidor de Discord Y pone Aquí en el chat de emuladores Pone Oe fulano Puto Funciona mejor Tanto Oe fulano Tal por cual Funciona el emulador Así que Eso Vamos a ver el video de Ryu Jinx La mega intro para Para todo esto Vamos a ver Ryu Jinx Vamos Vamos En la versión 1.1.15 Vamos 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 Ya entonces Para Ryu Jinx Tenemos que tener dos cosas Ryu Jinx Y Emu Sak Emu Sak Para quien no lo sepa Emu Sak Es el programa Estrella de este canal En donde usted puede tener Tanto los Fireware 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 La hueasa Y las case Estas dos cosas son súper importantes Para el emulador Tanto para Yuzu Para Ryu Jinx Así que tiene que tener Emu Sak Si no sabe como Tener Emu Sak Yo igual se lo voy a dejar aquí En la En la descripción del video O en mi Discord Etc Le voy a dejar acá arriba Un video donde yo explique Como se instala Como se utiliza Y todo eso Pero es súper fácil Es un instalador El instalador Usted le da doble clic Y eso es todo Ya tiene Emu Sak Y que ahora voy a apagar mi cámara Para que no me vean más mi cara Y vean la pantalla Y se concentre Es que soy muy feo Ya entonces Les dije que necesitamos Ryu Jinx Y emu Sak Ryu Jinx Para obtenerlo Usted Conoce Google Este Google Usted pone Ryu Jinx Se mete a Ryu Jinx Se dirige a donde dice Download Selecciona Windows Porque este tutorial es para Windows Pero también está para Este es Linux Y para Apple no está Lo siento Le da clic aquí en Windows Muy importante Tiene que tener Windows De 64 bits Si no no le va a funcionar Lo baja Yo ya lo descargo Porque ya lo tengo Y aquí tenemos esta carpetita Que la voy a tirar acá Al escritorio Por temas de prácticos Para el tutorial Esperemos que se descomprima Aquí les voy a mostrar Que aquí mi PC Se demora ¿Cuánto llamamos? 10 segundos? 12? 13? Ahí estamos 13, 14, 15, 16 Listo Se demoró 15 segundos Estamos listos Aquí tenemos a Tenemos a Ryu Jinx Y tenemos a EmuSan Ahora La pregunta que siempre me hacen Que toda la vida me han hecho ¿Dónde saco los juegos? Los juegos Y los enlaces? Yo no puedo dejar enlaces Y cosas así Y cosas así Y cosas así En los comentarios De hecho De hecho Les voy a mostrar aquí A la rápida Si quieren Haganle pausa Y copien los enlaces Pero aquí yo voy publicando todo Pero más que nada Los invito al servidor Porque aquí yo los voy publicando Antes de Si quiera subir un video a YouTube Aquí yo estoy Constantemente metido Y publicando todos los archivos Necesarios Aquí está Todo lo de Ryu Jinx También Así que Todo va a estar aquí En el Discord Y para que usted pueda ver esta sección Recuerde que Usted tiene que verificar su cuenta Y después se van los roles Y activa lo que quiera ver Ahí está Si vienes por emuladores Descarga Listo Súper fácil Si alguien En el comentario de este video Me pregunta ¿De dónde saco los juegos? Es porque no ha visto este video Y se lo salto Primero Vamos a abrir Ryu Jinx Doble clic Ryu Jinx Ryu Jinx Ryu Jinx Esperamos Esto no lo tienen que cerrar Muchachos Cabros Gente Tienen que esperar Porque esta es la ¿Cómo se llama esta pantalla? Pantalla de comandos Pantalla No me acuerdo Pero no la cierren No la cierren Por favor Y aquí tienen Ryu Jinx Bueno a mi ya me salen Todos los juegos Que tengo cargados Uy que tengo harto No me había acordado Y eso es todo gente Estamos listos Habría que ahora configurar Ryu Jinx Lo más probable es que le Le aparezca un mensaje De que faltan las case Y todo ese asunto Así que tranquilos Si le aparece el mensaje De las case Para eso es el segundo programa Que es Emusac Abrimos Emusac Se nos abrió Emusac Seleccionamos la pestañita De Ryu Jinx Aquí Ryu Jinx Por defecto Les debería Buscar la dirección Donde tienen Ryu Jinx En el caso de que no Usted aquí Agrega Ryu Jinx Folder Que quiere decir Que aquí usted puede agregar La carpeta Donde tenga su Ryu Jinx Que en este caso Yo lo tengo aquí Ahora en el escritorio ¿Ok? Eso es súper importante En el caso de que No aparezca La ruta Donde está su Ryu Jinx Aquí agrega la ruta Selecciona la ruta Donde tenga su Ryu Jinx Y le baja El Fire 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 Ware Listo Estamos listos Estamos correctos Baja El Fireware En la versión 13.2.1 Que es la más actual Y baja Las case Que son las más Actuales también Y con eso Estaríamos listos Con Ryu Jinx Entonces ahora Vamos a configurar Ryu Jinx Como lo hicimos con Yuzu Vamos a darle clic derecho Propiedades En compatibilidad Lo vamos a Ejecutar como administrador Deshabilitar las optimizaciones De la pantalla completa Y en configuración de PPP Vamos a activar esto Aplicar Aplicar Aceptar Abrimos Ryu Jinx Y ahora nos vamos a configurar El emulador Como yo les comenté En Yuzu Y en los videos anteriores Estos emuladores Vienen súper bien configurado Y optimizado Entonces no hay que hacer Tanto show Para poder jugar un juego Ahora Si su computador Lee mal los juegos Su computador es de gama media Gama baja A lo mejor Claro Haga todas estas configuraciones Que yo les voy a enseñar ahora Porque son Más que nada Opcionales Aquí en opciones Nos vamos a dirigir a Settings Que es la configuración Y aquí Esto déjelo tal cual Aquí En Game Directories Es donde se agrega La dirección Donde usted tiene sus juegos Miren yo voy a eliminar esto Voy a eliminar esto Y voy a darle a aplicar Y si se dan cuenta Desaparecieron mis juegos Entonces ahora Los voy a agregar nuevamente Porque Aquí voy a agregar la ruta Donde yo tengo todos mis juegos Y mis juegos Los tengo Aquí en Switch Aquí tengo todos estos juegos Que ustedes Están viendo Recuerden que los juegos Pueden estar en NSP O en O en formato XI Y no va a tener Ningún problema Entonces Voy a agregar La carpeta Donde tengo todas estas carpetas Con mi juego Le voy a dar a aplicar Y agregué la del Mario Kart 8 Perdón Perdón Ahí sí Y ahí aparecen todos los juegos En Input Está la configuración Del Control Puede jugar Hasta con 8 controles Y le da Configuración En el Player 1 Y aquí yo tengo La configuración Del Control De Playstation 3 Aquí está el Control El Teclado Y aquí está Mi Configuración Del Control Entonces Perdón El del Control De Play 3 Al igual que Yuzu Este emulador Puede utilizar Control de Play 4 De Xbox Play 5 Play 3 Etcétera Entonces aquí usted Le da las configuraciones Que quiera Va apretando los botones Y eso es todo Aquí Está la opción De poner Qué tipo de Control Va a emular Emular el Pro Controller Los Joy-Con Solamente uno izquierdo Solamente uno derecho Yo lo tengo con Joy-Con Porque la mayoría De los juegos Todos funcionan con los Joy-Con Hay juegos Como por ejemplo El Pokémon Let's Go Pikachu Let's Go Eevee Que no funciona Con el Pro Controller Así que si usted Configura el mando Con Pro Controller Y no le funciona En el Pokémon Let's Go Lo más probable es que sea Por eso Así que pónganlo en Joy-Con Ese es como Mi tips O recomendación Porque en Pokémon Let's Go No funciona con El Pro Controller Le doy a guardar Y creo que ya tendría lista La configuración del controller Es súper fácil Es súper fácil Aquí puede poner La región El idioma Esto yo lo tengo activado Le recomiendo Que lo tenga activado Aquí Puede poner en el audio Open All Si Si puede ser Si Se lo recomiendo Esto lo déjelo en Host Hay algunos que también Lo ponen en Software Pero yo lo recomiendo en Soft Déjelo tal cual en realidad En gráficos Puede ponerlo en automático El filtro anisotrópico Pero el computador Igual va a trabajar un poquito Si lo dejas fijo Puede ser mejor Activar los shaders caché Lo mismo con Yuzu La resolución Mientras más resolución El computador va a trabajar más Así que tenga ojo con eso Y aquí El bucket graphic Yo recomiendo que lo apague Para que le funcione mejor el juego Recomiendo que lo apague Y creo que eso sería La configuración general Rápida Simple De Ryu Dings Aquí una herramienta En el caso de que usted quiera instalar Manualmente el Fireware Lo puede hacer manualmente No hay ningún problema Y creo que eso sería todo La configuración de Ryu Dings Eso sería todo gente Es súper fácil de configurar Configuración extra Si es que tiene panel De controlador NVIDIA Al igual que Yuzu Se dirige al panel de controlador NVIDIA Selecciona que lo controle La tarjeta gráfica Dedicada Que en el caso mía es una 1650 Creo Vamos aquí a configuración del programa Buscamos Ryu Dings Ryu Dings Ryu Dings Ryu Dings Ryu Dings Ryu Dings Creo que lo tengo por aquí Ahí está Ryu Dings Y lo que les decía NVIDIA Alto rendimiento Y el tema de La optimización En Activada No eso no era Era lo de ¿Cuál era? Lo de la El uso de la batería Modo control de energía En Yo les recomiendo En alto rendimiento Y ya Si usted tiene notebook También Colocarlo siempre En alto rendimiento El uso de la batería Al momento de utilizar Estos juegos Otra configuración Es que También En administrador de tareas Clic derecho Administrador de tareas Nos dirigimos a detalles Y en detalles Buscamos donde está Ryu Dings Y Ryu Dings Debería estar acá abajo Acá abajo Ahí está Ryu Dings Prioridad Alta Entonces Cerramos esto Y ya estaríamos listos Para Poder Juegar Juegar Al juego Que queramos Que en el caso De este tutorial Que el juego Me ha actualizado Es Leyenda de Arceus Así que lo vamos a probar Ahora Hay una actualización De Leyenda de Arceus También yo les recomiendo Que instalen La actualización De Leyenda de Arceus ¿Cómo se instala La actualización En Ryu Dings? Unos momentos después Bueno entonces Para actualizar cosas Para poner mod Y etc En Ryu Dings Usted simplemente Le da clic derecho A un juego Y aquí donde dice Manage Title Update Es para las Actualizaciones Para los DLC Para los DLC Para los trucos Y para poner los mod En el caso Que la gente Mó utiliza Que son las actualizaciones Del juego Usted le da acá Si no le aparece La dirección La puede agregar Busca donde esté Pokémon Diamante Selecciona el Update Le da Agregar Y bueno Lo acaba de agregar Dos veces Lo voy a remover Pero ahí está Y entonces Ahí usted le da Save Y el Update Ahí está La versión 1.1.3 Si quiere bajar La versión también Puede desactivarla No hay ningún problema En ese sentido Igual es Es súper amigable Ryu Dings Y ahí está Ya no está Actualizado Entonces ahora Al juego Que es el que está De moda El día de hoy Que es Leyenda Arceus Lo vamos a probar Y a ver Qué tal Ahí estamos Entramos Inglés Español Portugués Franté Japones Este juego Guarda tu progreso Saben que Se me demoró Menos En llegar a Encargar Esa pantalla A diferencia De Yuzu Así que creo que Bueno Me gustaría saber Cómo les va a usted En su computador La verdad Si les sigue yendo Mejor en Yuzu O si les sigue yendo Mejor en Ryu Dings Este juego Me gustaría saber Qué tal les va Voy a Checar un poquito Esto Para que vean Que estoy yendo Ahí en el juego Si se dan cuenta Los FPS Están en 30 De repente Llegan a 31 Y siguen subiendo Pero No esperen Tener 60 FPS Como ya les dije En Yuzu Lo más probable Es que más adelante Salga un mod Y en el mod Ah aquí se escribe Con teclado Se me había olvidado Eso Lo más probable Es que Más adelante Aparezca un mod De De Leyenda Arceus Donde Se va a poder Jugar a 60 FPS Y va a volar El juego Así que Por el momento Así va el juego Así que Eso gente Eso cabros Espero que les haya gustado Este video Recuerde Cualquier duda Comentario Cosa que quiera agregar A este video Para complementarlo Puede dejarlo En Los comentarios De este video Si a usted le funcionó Perfectamente O si a usted no le funcionó Perfectamente También déjelo abajo En los comentarios También Es importante Que digan Qué computador tienen Porque eso también Sirve para saber Más o menos La gente Para que la gente Sepa más o menos Ah Yo tengo ese mismo PC Entonces Me va a servir O yo tengo ese mismo PC No me va a servir Etcétera Así que Eso es súper importante Si me quiere apoyar De forma gratuita Con un like O suscribiéndose Para que siga viendo Este tipo de videos Que son muy pulentos En este canal Los invito a que se suscriban Y si me quiere apoyar De otra forma Más pulenta aún Y quiere ser miembro De este canal Ahí abajito está el botón Para unirse Eso Me despido Que les vaya bien Y nos vemos En otro video De Monster Hunter Pokémon O emuladores Chau 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 Man Chau 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 Gracias por ver el video.